... Sigue lloviendo, a ver qué hace Independiente. Que ha pergeniado el truco Mamet, lo que le contó Fernando, si lo puede poner en práctica, ya juega Liga de Local contra Independiente en el estadio Casablanca, aquí en Quito. No le llegaba la pelota a Parra, dominaba Araujo, rebotaba en reasco, le va quedando a Guagua. No presiona Independiente, salvo en tres cuartos, Fernando. Allí recién irá el equipo argentino. Ahí tienen la tarea, tanto Parra como Silvera, más Fredes, que es de los volantes, el que más se adelanta. Va sacando la pelota a Araujo, le queda para el uruguayo Juan Salgueiro, lo marcaba Batión, esto es de Liga, se paró el partido. En el travesaño se salvó el conjunto de Quito. Chila. Gran cruce de Velázquez, es para Liga. Ahí sí estaba el partido ideal, no solo dominaba la pelota, no solo jugaba mucho más junto que Liga, no solo tenía más aplomo que Liga, sino que también tenía esta oportunidad. Arriba el travesaño, era el momento justo para convertir el gol para Independiente. Sigue lloviendo Miguelito, sin parar. Sí, sí, sí. Es más finito ahora, pero sigue lloviendo. Y moja, ¿no, Miguel? Está moja, Fernando. Entonces la famosa Garúa. No, esta no es la Garúa. Venía Reasco, lo quería manejar. Mareque arriba, devuelve de cabeza. En un costado el jugador Velázquez. Tocaba Urrutia, de la cruz. Salgueiro quiere probar a Maga y le pega a Salgueiro al arco. Golazo. Gol. De Liga. Golazo del Oriental. La amagó y la metió en el ángulo en un momento clave. 43-37 estaba para aguantar un primer tiempo cerrado Independiente. Pero Salgueiro dijo que no. Y lo pone a Liga arriba, dándole una esperanza mayúscula. 1-0 lo hizo. Salgueiro. Usted dirá, ¿qué me importa, no? Pero qué buen primer tiempo había jugado Independiente. Salgueiro, que había sido neutralizado en la mitad de la cancha, que andaba por los costados. Es la primera vez que no llegan los hombres de Independiente a tapar. Entre ellos Tuccio. Saca el remate Salgueiro. Se pasa a Batión. Y la coloca arriba para poner a la Liga en un primer tiempo dificilísimo, complicado. En el que Independiente hizo un gran desgaste. Y este no es el premio para Independiente. Y es exagerado para Liga. Pero ganan los locales. Es así. La pelota vuela rápido. Salgueiro la impactó. Gana Liga 1-0. Venía Bolaños. Bien parado, firme. Aparece Roberto Batión. Dominó Parra. A la izquierda puede aparecer Mareque. Nunca lo vio Mareque Parra. Siempre lo vio a Silvera. Pelota para Silvera. Habilitado. Kuki. La tocó Ceballos. Tiro de esquina para Independiente. Se ha salvado el equipo de Liga. Buen remate de Kuki. Tenía dos chances. Mareque por izquierda, Silvera por derecha. Se animó con el goleador. Está bien. Parra lo eligió a Silvera, que aquí parte, para rematar de esta manera. Apenas recibe la pelota, daba la sensación que se le metía en el ángulo a Ceballos. Para el tiro libre. Silvera algo le va a decir a Ceballos. La cadenita, me parece. Sí, tiene cadenita. Sí, señor. Ay, Ceballos. Claro, le hice sacar a los jugadores de Independiente lo que tenían. Ceballos, muy creyente. Salió con la cadenita para el segundo tiempo. Se la tuvo que sacar. El segundo tiempo del uruguayo. Le metió con todo. Velázquez, pelota al medio para Bolaño. La va a tirar para Reasco. Juga al medio para Barcos. Viene Bolaño. ¡Gol! 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 De Liga lo hizo Neyser, Reasco el capitán. Pensé que Barcos se había equivocado en agarrar para el medio del rebote. Favorece a Reasco que llega a la carrera y pone Liga 3. Independiente 0. Batido terminado aquí en Quito. Complicadísimo para Independiente. El gasto enorme del primer tiempo. Todas las energías puestas a cubrir, a tapar por parte del Rojo a los jugadores de Liga. Neutralizándolos hasta el minuto 43. Con el 1 a 0, Liga puede esperar. Independiente se vio obligado a ir. Ahora lo golean de contra. Esta vez Reasco, uno de los mejores jugadores de la cancha. Búscala para el Cabrera. La pide por el medio. Silvera. Corta en el fondo Guagua. Lo aguantaba Parra sin falta. La domina Godoy. La va a tirar para Mareque. Responde Independiente. La va a buscar en el sector derecho. Ahora Cabrera busca que le hagan falta a Mareque. Que insiste por ahí con el pase Parra para Silvera. ¡Gol! De Independiente el Cusco y Silvera. Achicó el margen de desventaja rápidamente. Independiente 1. Bueno, Liga 3 lo hizo Silvera. Como lo había hecho durante todo el primer tiempo y gran parte del segundo. Tratando de encontrar a sus jugadores. El toque de Silvera rasante abajo para ponerle suspenso. No sé si a este partido que gana de manera holgada la Liga 3 a 1. Si no para la final. Para el partido que se va a jugar en Avellaneda. La Liga está obligada a aumentar la diferencia. Independiente. Por ahí se anima a un gol más. En el banco de Independiente, Miguelito. Ah, no sabés cómo cambiaron las caras. Ahora, es la misma cara que tenía el Turco en el primer tiempo. Cuando estaban 0 a 0. Pero este gol levantó el ánimo del banco y también de los jugadores. Martínez que entró con todo. Debe regular fuerzas el jovencito. Capísele el remate de Batión que no se proyecta. Llega Mareque. Frenó Mareque. Le pega con la derecha. ¡Al arco! ¡Gol! 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 De Independiente Mareque. Con el otro pie. La metió en el ángulo. Un gol de antología. Igual o mejor que el de Salgueiro. Independiente 2. Liga 3. Está logrando casi un milagro en Quito. Por ahora, Independiente. Aunque pierde 3 a 2. Un golazo de Mareque. Qué bien distribuye la pelota Batión. Mareque le da con la derecha después de pasarla por la zurda. Arriba e Independiente. Al igual que en Ibagué. Aunque todavía perdiendo. Convierte. Es un equipo que tiene gol. Metió 2 de visitante. Pierde ahora 3 a 2. Esto le abre un panorama distinto. Diferente. De Quito. Ha ganado Liga. Que igual ganó. Ojo. No crea que Independiente la tire fácil. Pero se abrazan. Independiente 2. Se abrazan los suplentes de Independiente. Y los jugadores en la cancha del rojo hoy vestido de azul. Como si hubiera sido un triunfo. Y realmente lo fue por el desarrollo del partido. Por el gasto que hicieron en el primer tiempo. Y especialmente por la recuperación en el segundo. Cuando nadie daba 5 centavos por este equipo de Independiente. Perdía por goleada 3 a 0. Y en una hazaña como lo califica Pons. Ya sin aire marcó dos goles. Uno Silvera. Otro Mareque. 3 a 2. Ganó la Liga. Tiene dos resultados allá en Avellaneda. El triunfo y el empate. Pero a Independiente por la mínima. Se le puede dar la chance. De ser finalista de la Copa Nissan Sudamericana.